El primer tío Gordito ¿Qué le pasa al chino, güey? Están checando el bar, vamos a ver si hay una obstrucción de parte de Gordito De Gordito, ahí está el tiro Por su locura empezó Al David, le dan uno en la mira oreja Amigos, estamos de regreso con nuevo video Nuevo año y nuevos videos aquí en el canal Bueno, vamos a repetir, vamos a hacer la segunda parte Porque ustedes lo pidieron y dijeron que aumentáramos otras cosas Aparte de estos globos que no se revientan No sé de qué materiales han hecho, pero sí están bastante duros Ustedes votaron por la opción de... ¡Los huevos! Así que aquí están, vean amigos Y el día de hoy, bueno, la tarde de hoy va a estar un poquito más difícil esta ocasión Porque ya somos más, ya somos más banda Y estamos súper felices porque ya regresó, ya saben amigos Sí, ya regresó el canal de Reto de Gordito Y estamos de vuelta a darle este año con todos Así que este reto del día de hoy, este desafío se va a poner muy bueno Porque creo que estos van a optar más por lanzarlo Pero vamos a ver cómo terminamos Si mojados o... Enhuevados Enhuevados Pues vean la gran banda que está allá La gran banda, está todo el club reunido Vienen, está el Dome, el Wichín, la Cocha El CJ, el Robocop El Pequeño Moll ¿Estás listo para enhuevarte? Listo, papi, ya estamos bien cagados Vamos a cagarnos más Vamos a instalar las cosas Y esta va a ser la verdura de nosotros Pero en esta ocasión, no sé cuántos somos Pero ahorita vamos a contar Vamos a empezar Ya vi que Leo no tiene puntería Al menos eso es bueno porque no le va a pegar a nadie Ese está bien Ese es idiota, güey Y aprovecha de mi nobleza Ahora sí, amigos, ya estamos listos Como les dije, esta va a ser la verdura Para que veamos a quién le va a tocar tirar Va a ser así, lo mismo Vamos a estar alrededor de la mesa Y aunque le caiga Él tiene el derecho de lanzar Vamos a empezar ahorita con algo leve Que van a ser los globos Ya después, aquí está Los huevitos que pidieron Ustedes, porque ustedes en los comentarios Dejaron, no, hazlo con huevos Hazlo con huevos No sé si se referían a hacerlo más fuerte O a hacerlo con estos huevos Pero ahí está Globos y huevos La primera ronda va a ser globos ¿Están listos, Leo? Yes Amigos, Leo nos acaba de dar una idea bastante chida Vamos a alternarlos Va a ser una de globos Y una de huevos Así que vamos ahorita con globos Para que sea más tranquilo Porque si ponemos los huevos desde el principio Aquí la banda es bien aferrada Y se los va a acabar en un ratito Recuerden que solo es un proyectil Por la persona que le toque la punta Y para que el chino ¡Chino, ven acá! Le voy a explicar al chino Porque luego agarra esto Con peras y manzanas Agárame los huevos, cara Mira Esta madre es lo que manda Por ejemplo, si gira Y te queda a ti Tú tienes derecho a tirar Ok, la colita el no ¿Ya ha entendido? Este manda Y este no ¿Torre? Te manda este no Vamos a empezar Y esperamos en la cocha Venga ¡Ya hecha la verga! ¡Ya hecha la verga! ¡Ya hechamos! ¡Ya hechamos! ¡No! 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 Ahí está Llevo, llevo Buena cocha Buena puntería cocha Buena ¡Buena! ¡Bueno! ¡Me lo ha explotado! ¡Me lo ha explotado! ¡Hala verga! Primero que uno dice Y se fue para otro lado ¡No! ¡Para allá! ¡No! ¡Por donde se llevaba! Amigos Concluyó ya la primer ronda Como les dije al principio, explicarlo está bien Porque una, dos me hizo tramo Porque se fue para un lado, dice ese güey que se cagó Pero bueno, ahorita va a la segunda ronda Y en la segunda tocan huevos Así que vamos a ver quién es el afortunado El que va a tirar el huevo y quién va a ser el desafortunado Al que le va a tocar huevazo ¡Huevos! 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 Tío Moll, ¿cuál fue tu técnica para poder retogar la cocha? Fui, mira, quedé concentrado Me refirí, me cayó, me alento, todavía lo mire Y volteé y lo mire la chula espaldona ¡Qué bueno! Recuerda, ahorita es la tercera ronda Y toca el globo Recuerda, hasta que quede parado Porque no estuve corriendo tanto ¡Vamos! 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 ¡No te pude! ¡No perdé! ¡Yo me iba cayendo! ¡Sable de la Verda! ¡No me me caí duey! No se dio cuenta que se cayó el chin ¡No se pudo haber rematado duey! ¡Ahí nada más de carta! ¡A nadie! ¡Car標 смотрите! 1, 2, 3 ¡Yo! A su puta madre Es que son fíjense Mira, se chocan y se abren ¿Cómo no se va a correr hasta allá? ¡Qué dieres! ¡Qué gran vergazo! ¡Qué gran vergazo! ¡Qué dieres! ¡Llevo otra vez! ¡Mira! ¡Mira! ¡A la verga! ¡Para de perro! ¡Se lo dio bien sabroso! ¡Me llevó peso pluma! ¡Llevo peso pluma! 1, 2, 3 Pensé que a mí me había tocado esa hija ¡Y no sé cuánto, cuánto, cuánto! 1, 2, 1 We're just getting started Life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink Cause I think I'm going all in Get me a string Who can catch me when I'm falling Cover up my scars Flip the handlebars Crashen in my car Wake up in a bar Hey do me pra paso ¡Aah! ¡Ey do me pra paso! Ahh vale de verga Es que ya no pedo wey No I amsource A los dos puedes huevo huevo toca huevo van dos huevazos y creo que cero globazos nadie lleva globazos ahorita vamos a ver la cuarta ronda como va ¿te lo pasó? ¿cara qué? ¡cara qué! ¡cara qué! ¡a la mierda! ¡cara qué! ¡cara qué! ¡te impidió! el tío gordo me empujo el tío gordo me pego lo fusilemos el tío gordo mira 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 vamos el primer juego que hicimos hubieron muchas cosas que se pasaron por alto, se empujaron, se agarraron incluso hasta otros tiraron que no le tocaba, vamos a revisar el bar ahorita si hay obstrucción por parte el tío gordo, no, es que si lo agarre si lo agarre, escúchame se pone enfrente de mi donde paso yo también tengo que buscar donde paso vamos a revisarlo amigos están checando el bar, vamos a ver si hay una obstrucción de parte de gordito, tío gordo ahí está el tiro veamos si hay una obstrucción si, si, ahí está mira, ahí está, ahí la gana mira, mira mira, ahí está mira, porque la ensamor ya le agarra a todo a todo pero otra vez otra vez otra vez otra vez no yo desde un principio dije que si lo había agarrado bueno nunca dijiste antes de que empezara el vídeo que iba a haber castigo eso no me lo esperaba amigos ahorita hubo un conflicto la verdad si tienen razón hay dos partes que si hubo obstrucción y otra es que no explique antes que si había una obstrucción o había algo indebido se merecía castigo a partir de este momento si alguien si alguien obstruye o hace trampa va a ser fusilados y no con globos van a hacer huevos por dos personas así que vamos con esta ronda ya todos están advertidos si hay otra obstrucción va a haber castigo y 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 como tenía que salir con todos manchados con alguien mojado y pues bueno tristemente el chino el chino se fue balaseado Wicho nunca se puede grabar bien con la banda la verdad amigos empezamos haciendo este juego bien y la banda ya saben que es un desmadre muy ya lo vieron muy complicado que pues estén tranquilos o que sigan las reglas se salió del control al final salió un video muy chingón en el canal del gato una guerra campal y pues salieron varios lesionados pero al final les cuento muy buen video gato te digo que no hay que tener 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 gotcha tío eso venga venga reviente el botón de la vista y amigos nos vamos a estar viendo en un próximo video dejan en los comentarios si les gustaria una tercera parte pero ir a un campo de gocha ha sido todo por hoy espero se hayan divertido nos vemos hasta la próxima ya se la saben GatoVlogs No mames, yo recibí puta madre Uno acá y otro en la espalda Si duele Tercera parte de gocha La verga Tercera parte de gocha